¿Por dónde comenzamos? ¿Tú sigues trabajando en Miss Venezuela? Bueno, no lo sé. Hasta hace un mes trabajaba en el Miss Venezuela. ¿Es decir, trabajabas para la organización Cisneros? Sí, claro. Trabajaba con Osmel Sousa durante 25 años. Primero fui Miss. Fui Miss en el año 85. Fue departamento Vargas. Y luego paso a trabajar con Osmel en el año 93. Él me da una Miss, él me da una candidata para ver si yo trabajaba bien. Me dijo, te voy a probar, a ver si eres buena. Ese año fue el caso del año de Minorca Mercados. La preparé y quedó cuarta, tercera finalista en el Miss Universo. Entonces me dijo, bueno, ya te graduaste y comienzas a trabajar formalmente con nosotros. ¿Desde el año 93? Sí. Increíble. Tengo 51. ¿Y tú habías sido Miss Venezuela el año 85? No, yo concursé, pero no quedé de nada. Ah, ¿no ganaste? No, ni quedé dentro de las finalistas. Ah, bueno. Pero para que tú veas... No siempre ganan las más lindas. Están bellos. Claro. Y, a ver, ¿por qué es que comenzó este escándalo alrededor de Miss Venezuela? ¿Qué entrevista o qué denuncia periodística o qué libro? ¿Qué provocó el escándalo continuado alrededor del certamen de belleza? Mire, yo creo... Yo estaba de viaje, recuerdo que Osmel renuncia, yo no sabía. Quiero que sepas que Osmel es el padrino de mi hija, mi única hija. Una persona que admiro mucho y quiero muchísimo. Y lo respeto y aprendí mucho de él. Fue como muy impresionante la renuncia porque nadie se lo esperaba. ¿A ti te sorprendió? Totalmente, porque nunca me lo dijo. ¿Crees que no debió renunciar? Creo que no debió renunciar. ¿Y por qué crees que, en tu opinión, se apresuró a hacerlo? Oye, la verdad no lo sé porque él no me dijo. Si es que estaba incómodo, pero no exactamente el por qué renuncia, no lo supe. ¿Y lo que provocó su renuncia, qué fue? Es a lo donde voy. Viene esta parte, luego viene como unas discusiones entre unas mises. Que me impresiona mucho eso porque casualmente esas dos mises tienen mucho que ver con Giselle Reyes. Una de ellas es Angie Pérez. Sí, estuvo aquí. Casualmente tú estuviste acá y yo supe. Estuvo aquí en el programa, sí. Esa muchacha yo la preparé para mi Venezuela. Fue candidata dos veces, el 98 y el 2000. Sí, sí. En ambas no ganó. No, no, no. No ganó. Ella no quedó de nada. Pero una muchacha que tenía mucha inteligencia, no era muy bonita. Pero es muy locuaz. Es muy simpática. Sí, sí, pero claro, no tenía el tanto físico para ser mises. Yo recuerdo que yo apostaba a ella y yo le digo a Osmel, Osmel, ¿por qué? No es muy bella, pero bueno, convencela para que se opere. No, no, no hay que convencerla porque ella quiere ser mises. Inmediatamente a Osmel le mandó a operar, que no recuerdo ya ni qué era, se operó y fue mis y siempre fue una buena representante y todo bien. Bueno, a mí entre esos de mis directos y las redes sociales, vénse que ya estuvo algún problema con Anarela Bono, que casualmente Anarela Bono es otra chica que vivió conmigo cinco años. Vivió conmigo cuando yo era soltera, vivió conmigo, yo le enseñé muchas cosas. Por cierto que yo la vi hace poco en Caracas. Tiene un programa de televisión, ¿verdad? En Televen. Bueno, ahorita no sé si lo tiene, porque a raíz de esto no sé si... O lo tenía hasta muy poco. Bueno, lo tenía, no sé. La verdad que no he hablado más con ella. ¿Pero sigue siendo tu amiga muy íntima? No, no, yo hace muchísimos años, cuando ella fue cinco años, estuvió conmigo, vivió en mi casa, luego más nunca la vi. Sí, supe que se casó, antes que me lo vayas a decir, se casó una persona del gobierno, sí, yo no sé nada de eso, pero yo más nunca la vi. Y luego, yo la vi hace poco, en septiembre, muy, muy efusiva conmigo, porque yo la quiero mucho, muchísimo, y también a mí. De hecho, yo le hago un ripost en las redes sociales y le caen encima, qué hipócrita, tú te metiste con Giselle. Ella responde a cada una de las personas y le dice, yo nunca me metí con Giselle, Giselle es mi hermana, tengo mucho que agradecerle. Entonces, claro, yo no soy una mujer de chisme, yo le voy a preguntarle así y ya. Claro, pero a raíz de esas dos muchachas, supuestamente se prende una chispa. O sea, que el escándalo comienza por los entredichos entre Angie Pérez y Anarela Bono. Bueno, parte... Angie acusa a Anarela de ser enchufada, creo que Angie acusa a otras chicas, a otras mises, ¿no? No solo a Anarela, ¿verdad? Claro, claro. A menos aquí mencionó a tres o cuatro, ¿eh? Pero es que muchas mises no tienen que ser enchufadas, que es lo que digo yo, hay muchas que se han casado, pero... Pero, por ejemplo, va el caso de la esposa de una persona muy importante en Venezuela, pero ella cuando llega a Venezuela, a Menicuchi, que está con un magistrado, la persona de alto poder... Está con Michael Moreno. Exactamente, pero cuando ella llega... El jefe de la justicia. Yo recuerdo, cuando ella llega a la Quinta Miss Venezuela, un hombre me dice, va a venir una muchacha, una morena, muy bonita, que quiero que le pongas a caminar muy bien. Cuando yo la veo, yo la hago con mi evaluación, como hago con cada una de ellas, como una más del montón, y yo le digo, mira, el número tal, me encanta, porque va a caminar muy bien, y se camina en un estilo muy bonito, y esa era esa muchacha. Y ya ella era novia de ese señor. ¿Se llama Débora Menicuchi? Sí. Ahora, ¿a ti no te parece mal que Débora Menicuchi, después de haber pasado por Miss Venezuela, se enamore de Michael Moreno, el jefe del Tribunal Supremo? Es que ella llegó enamorada. Cuando ella pisa en Miss Venezuela, ella viene enamorada de esa persona, ella misma, no fue que la conoció después. ¿Eso a ti no te parece mal? Es que yo no puedo, para mí no parece mal y bien con quien se enamora o se casa en las mises. O sea, eso no tenía que ver conmigo. O sea, yo respeto eso. Pero, aquí hay un problema de percepción política. Porque, fíjate, si una Miss Venezuela, por ejemplo, en su día se hubiera enamorado de Pablo Escobar, tú hubieras dicho, yo respeto, el amor es ciego, el amor no tiene fronteras, o hubieras dicho, ups. No, si le dijeras con la corona en la cabeza, te agradezco que no te enamores de nadie. Después que pase eso, ya tú ves tu problema. Le dirías, creo que a ti no te conviene estar con un rufián. Exactamente. Es un rufián. Yo le diría eso. Pero, por lo menos, mientras ella tenga su corona, o tenga el título en el pecho, que diga Venezuela, bueno, sí le podría dar algún consejo, pero después no. Porque desacredita al concurso. Es verdad que uno se puede enamorar de quien quiera, de quien quiera. Pero si te enamoras de un ampón, de un fascineroso, de alguien que le está haciendo un gran daño a tu país, entonces tu imagen queda manchada, desdorada. A menos que tú tengas una buena opinión de Michael Moreno. Si tú piensas que Michael Moreno es un juez ejemplar, entonces te parece genial. Lo que estoy hablando, yo lo que pienso es, esa niña llega, esa muchacha llega ya enamorada de ese señor. ¿Por qué se va a desenamorar? Uno no se puede meter en eso. ¿Me explico? Yo te puedo decir por qué se debería desenamorar. Dime. Porque ese señor sirve a una dictadura corrupta que ha hundido en la miseria a tu país. Ese señor no es inocente. Ese señor encabeza un poder judicial prostituido. Una justicia hincada de rodillas ante Maduro y Cabello. Ese señor es un sicario judicial de Maduro y Cabello. No es un hombre inocente. No es un hombre, un ciudadano decente. Entonces, que una reina de belleza se enamore de un ampón, a mí me trae problemas éticos. Salvo que tú no tengas esa opinión del ampón. Y en ese caso yo respeto tu opinión. Discrepamos. Yo prefiero rezar eso porque es algo que no tiene... Yo te entiendo lo que me estás diciendo y te lo respeto. Pero yo tengo que respetar la vida ajena de los demás. ¿Tú conoces a Michael? En el privado. ¿Conoces a Michael Moreno? No, no, no. La conozco a ella. ¿Y la defiendes? Yo la preparé a ella para el Miss. Ella fue al Miss Mundo y también participó a Noé y fue al Miss Mundo y la preparé. ¿Y no te genera un problema ético que ella esté con un prominente servidor de la dictadura de tu país? No, porque eso no es problema mío. Claro. Imagínate. Ahora, voy a dar tres pasos atrás y con todo respeto te pregunto. ¿Tú crees que en Venezuela hay una dictadura o en eso tú discrepas de mí? Mira, lo que te puedo decir es que libertad como la tenía en mi adolescencia no la hay. Estamos muy mal, cada día estamos peor. Yo no me he ido de mi país, no me quiero ir, pero a veces veo a mi hija de 14 años que ni siquiera puede salir a la calle a disfrutar la vida como todos lo hicimos a los 14 años. Discuto mucho con ella por todo lo que hay, factor de seguridad, todo lo que estamos viviendo que estamos muy mal. Pero no llegarías al extremo de decir que es una dictadura. Pero a punto de serlo. ¿Piensas votar el 20 de mayo? No. ¿Por qué? Porque no pierdo mi tiempo ahí. Porque eso está más que arreglado, yo siento que no voy a ir. He ido a todo, pero esta vez no voy a ir. Tú, como ciudadana que has elegido vivir allá, ¿tú crees que hay una justicia independiente en Venezuela? Que, por ejemplo, si Leopoldo López o Enrique Capriles le piden a la justicia que obre con rectitud, ¿tú crees que hay una justicia independiente en Venezuela? No, no, en este momento no. Claro que no. No, pienso igual que tú. Es decir, la Corte Suprema, que es el Tribunal Superior de Justicia en tu país, no hay uno solo, no hay uno solo que no sea chavista, madurista de rodillas. Y el jefe de eso es Michael Moreno. Entonces, por eso Angie Pérez, quizás de una manera muy acalorada, pero ella dice, ¿cómo es posible que estas mises terminen acostadas con los mafiosos de la dictadura? Y tiene un punto, querida Giselle, tiene un punto. ¿No crees? Ya estoy escuchando, ya te expliqué. Claro. Digamos, cuando Francia estaba ocupada por los nazis, había muchas modelos, cantantes de cabaret francesas que se acostaban con los jerarcas nazis. Con el tiempo, eso se vio tan mal, ¿me explico? Claro, pero en este caso no es que quiera defender esa relación, que no es problema mío, deberíamos hablar de eso, pero que te digo, esa muchacha se enamoró de esa persona. Y es un amor genuino. Y le tuvo una hija. Entonces, ajá, yo no sé qué es el esposo en lo que hace, pero es esposo. O sea, no me puedo meter ahí porque no puedo. Ok. ¿A qué otras chicas? Yo no tengo ninguna intención de pelearme contigo, simplemente... Además, te habla de que no, mira que soy escorpión, soy peleona. No, no, es bueno, yo aprecio cuando la gente es franca. Y si discrepamos, discrepemos. Claro. Ahora, ¿a qué otras chicas ha atacado? Aparte de la chica Menicucci y de la chica Bono. ¿A la chica Bono de qué la acusó, Angie? ¿De ser enchufada? ¿De qué manera o con quién? Porque ella estuvo casada, creo que con un hijado de Chávez. Pero no sé, nunca la conocí. De verdad, no recuerdo. Se casó, pero está divorciada. Se separó. Pero no sé, esa discusión entre ellas, yo no sé. Ni he hablado con ellas ni nada. ¿Y por qué no hay una ex Miss Venezuela que se enamore, por ejemplo, de Freddy Guevara? No lo sé. ¿No sería lindo eso? O que se enamore de Requesens, de estos muchachos a los que tiran gas en los acrimógenos. Ellos que no tienen ni una moto, ni una bicicleta, de ellos no se enamoran nunca. Se enamoran de los que tienen la plata, los aviones privados, los yates. Uno dice, ¿será el amor tan cierto? No será el interés, no sabemos. Es que cabe la pregunta, Giselle, ¿o no? Bueno, esto está en el mundo, esto no solamente está en una Miss, eso está, es chiste, el interés es chiste en todos lados. Sí. ¿Es la realidad? Lo es. Pero hay dinero bien ganado y dinero mal habido. Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿No? Sí, claro. Sí. No es lo mismo enamorarse de Lorenzo Mendoza que de Michael Moreno. Ay, tan bello. Por eso, ¿no? Por eso. Bueno, la estoy pasando supremamente bien aquí contigo. ¿Tú crees que Osmel Sousa nos está viendo? Es posible. Yo creo que sí. Anímalo a que venga. Él estaba acá la semana pasada. Me encantaría entrevistarlo. Él se fue la semana pasada, le estuvo acá en Miami y se fue hace 3, 4 días. Bueno, Angie Pérez, aquí en el programa, en esa misma silla que tú ahora ocupas con tanta donosura, con tanta belleza, Angie Pérez dijo que un asistente de Osmel una vez la llama y le dice, Anda al Meliá Caracas, tienes que ser dama de compañía de día y de noche de unos empresarios árabes. Y vas a ganar tanto y tanto. Te voy a preguntar por eso después de la pausa. Está bien. Te lo voy a contestar. Regresamos con Giselle Reyes en 3 minutitos. Ya volvemos. Bueno, estoy conversando, y es una conversación muy interesante para mí, ¿eh? Giselle Reyes, que ha hecho una carrera muy seria como maestra de mises venezolanas, ¿no? Y que ha trabajado 25 años en ese gran concurso de Mis Venezuela. Bueno, la pregunta que dejé pendiente y quisiera comenzar a reanudar el diálogo de esa manera es, esto que denunció Angie Pérez a mí me pareció fuerte. O sea, no la llamó Osmel, pero una asistente de Osmel, y básicamente la asistente le sugirió que se prostituyera con unos empresarios árabes de visita en Caracas. ¿Esto realmente ocurría, Giselle? Mira, yo nunca lo vi, la verdad. Angie era una miss de mi agencia. Me parece muy extraño que siendo una miss de mi agencia no me haya informado eso. Ella nunca me dijo qué le pasaba a eso. Lo correcto era decirme, mira, profe, me pasó tal cosa, me llamó fulano de tal, me dijo tal cosa, ¿y qué hago? Yo no fui informada. Ella nunca me dijo nada. A mí me parece extraño que hayan pasado no sé cuántos años, 18, 20, no sé cuántos, y ella lo viene a decir ahora, no sé si lo había dicho antes, a mí no, por lo menos. ¿Tú no le crees? ¿Tú crees que está mintiendo? No, todo es posible. Yo sí le creía. Yo todo es posible, porque ella es seria. Sí. Bueno, lo que conocí de ella, no me parece muy seria, entonces, claro. A mí me pareció, un poco acalorada, pero yo sí le creí. Ella se sintió indignada y, digamos, cuenta que rechazó, por supuesto, esa invitación. Claro, ella es muy seria. Que lesionaba su honor. Por favor, ¿ninguna de las chicas de tu agencia o tus amigas cercanas a ti del concurso te contó nada parecido a esto? No, no. ¿No? No, no, nunca. Nunca. Y, digamos, lo que cuentan de que a veces Osmel, para conseguir auspiciadores para Miss Venezuela, les pedía a las chicas que fueran a visitar, a atender a esos empresarios, ¿eso te suena exagerado o te suena creíble? ¿Tú lo viste? Bueno, me suena falso. Yo nunca vi eso. Y yo primero fui Miss. En la etapa de Miss, que también Osmel era el presidente, a mí nadie me mandó a conocer a nadie, a visitar a alguien y nada. Y trabajando como profesora, nunca. Nunca, nunca. Yo, claro, mi trabajo en la Quinta de Miss Venezuela no era todo el día. Yo iba a dar mis clases de pasarela, dos horas, tres horas, a preparar las Misses de repente para las concursos internacionales, mis universos, mis mundos, mis internacionales. O sea, yo no vivía todo el día en la Quinta. Pero nunca te llamó un empresario amigo, conocido y te dijo, Giselle, mira, a esa chica me encanta, me gustaría invitarla a comer, por favor, dame su teléfono, mándame. No, no, no. Yo tengo un carácter muy fuerte y la gente sabe cómo soy. Yo soy muy dura y yo creo que estoy incapaz de preguntarme eso. ¿No se hubieran atrevido? Conmigo no se atrevieron. Tú lo hubieras tomado como una insolencia. Como una falta de respeto muy grande, un insulto. Claro, claro. Sí, sí, a mí me sorprendió mucho cuando Angie contó eso porque yo no lo conozco a Osmel, pero me pareció que era una cosa muy grosera que en nombre de él llamaran a una chica a decirle, anda a ver a unos árabes en el Hotel Meliá. Muy feo, ¿no? No, no. Horrible. Sí. De verdad. Horrible, horrible. Ahora, yo en esto te ruego que seas honesta. Venezuela es un país que está hundido en la putrefacción, en la corrupción, ¿verdad? Todo se ha corrompido. Todo se ha envilecido. Entonces, ¿no es sólo lógico pensar que Miss Venezuela también se haya corrompido? Bueno, mira, yo creo que la crisis que está pasando en el país ha afectado a todos. En este momento también ha afectado a Miss Venezuela. De una u otra forma, por chismes, por comentarios, por comentarios, no sé, de gente anónima por las redes sociales, ha caído. Pero, porque la gente, unos creen, unos creen, otros no creen. Lo que yo viví, Giselle Reyes, en el Miss Venezuela, fue algo perfecto. Yo dediqué 25 años de mi vida a trabajar para Venezuela, para mi país, a darle orgullo a cada corona que ganamos internacionalmente. Yo nunca vi, nunca, nunca vi eso. Nunca vi eso que están acusando de la organización. Yo nunca lo vi. Mi punto es el siguiente. Cuando tú fuiste candidata en el año 85, Venezuela era un paraíso, un paraíso. Había muchísimo dinero. Los canales prosperaban. Entonces, las chicas entraban en el Miss Venezuela y luego conseguían contratos, como actrices, animadoras, cantantes, hacían publicidades, porque había dinero en el país. Ahora, el poco dinero que hay, lo tienen sólo ellos, los malos, los chavistas. Entonces, por eso es que, en mi opinión, desde, digamos, no sé, quizá los últimos 10 años, las chicas que han pasado por el concurso, que quieren sobresalir, prosperar, terminan amigándose con los que tienen el dinero. Pero no me han dado por nosotros. No me han dado por la profesora de pasarela ni por los Mel Sousa. Entonces, claro, hay que ver quién las manda, quién las llevó, quién las puso. Porque yo, por ejemplo, veo a las mises en mi clase de pasarela. Yo no sé qué hacen todo el día, porque no tengo nada que ver con ella. Tienen su casa, tienen sus managers, que ellos sí saben, en las mises, que dan su rutina, que hacen con las mises. Cada Miss no es obligado, pero la mayoría de las mises tenían un manager. Uno, dos, tres. Eso hay que preguntárselos a ellos. Porque los que manejan el día a día y la agenda de las mises, individualmente, son los managers. No es la profesora de pasarela ni es Osmel Sousa. Pero el gran manager era Osmel. Y en eso yo lamento discrepar contigo con mucho cariño. Yo sí creo que Osmel era el gran manager, que él tenía a las más lindas, más o menos cerca suyo, y que él de vez en cuando les decía, creo que te conviene ir aquí o creo que te conviene ir allá. Yo sí lo creo. De verdad, no vi eso, pero yo te digo, si eso fuese como tú lo estás diciendo, yo creo que no obligo a nadie, no obligaría a nadie a hacerlo. Está en la Miss decidir si va o no va, si le hace caso a él o no. Eran dos personas adultas. Le puede decir, mira Osmel, la verdad que yo estoy, bueno, tú eres el presidente, yo soy la Miss, pero no quiero ir, no me da la gana de ir. Punto. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada. Él no te obligaba, no te torturaba. Yo te estoy diciendo que... Te sugería un negocio. Si eso fue de esa forma, como tú me lo estás comentando, yo no estaba presente, pues la Miss está en tu derecho a decirle a mí que no. O sea, no creo que él haya obligado, de qué manera puede haberla obligado. Estoy de acuerdo. Al final, era una transacción libre, voluntaria, entre dos adultos. Exacto. El empresario con dinero y la chica linda, que quiere salir adelante. Ahora, ¿cuál es el problema moral? Que el empresario con dinero, ese dinero casi siempre se lo ha robado al país. A la vida. Claro, con los dólares baratos, subsidiados, sacándole todo el dinero a PDVSA. Entonces, no es dinero bien ganado. Y la chica que quiere sobresalir, ya no puede sobresalir en la empresa privada, porque casi no hay empresa privada en tu país. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, la crisis ha condenado a esas dos personas a hundirse en ese acuerdo un poco feo. Bueno, yo pienso que puede haber una solución referente a eso, porque yo recuerdo que en mi época uno no tenía patrocinante, ni buscaba a mi hermana, ni nada. O sea, mi patrocinante era mi papá. Pero también la organización Miss Venezuela ayudaba muchísimo. O sea, nos pagaban las operaciones, nos daban los trajes de noche, pagaban a todos los maquilladores, estilistas, todo el mundo era feliz. Sí. Entonces, de repente, creo que ellos tendrían que como que pensarse y pensar en hacer lo mismo. De repente, que el Miss Venezuela busque a sus patrocinantes grandes para que la Miss no tenga que buscarlo ella sola, o sea, por ella misma. Sí. Pero que de repente los patrocinantes que sean muchos, y entonces la Miss vaya a su quinta Miss Venezuela, tiene su gimnasio allí, tiene sus comidas, porque es muy costosa la comida con las dietas que se hace para ser Miss. Entonces, todo como un centro de belleza, todos ahí. Sería perfecto, como un cuartel. Yo te voy a decir mi opinión, y la vas a odiar. Ay, Dios. Pero voy a ser franco. Ok. Yo creo que debería continuar el Miss Venezuela, pero no en Caracas. No, no en Caracas. No allá. Es decir, allá no hay libertad. ¿En dónde? En Venezuela. ¿En dónde te gustaría? Yo, en cualquier lugar del exilio libre, la haría acá en Miami, creo que Miami sería un buen lugar, en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles. Y yo, porque yo creo que es un error tuyo y de Osmel, esto de que las chicas se tienen que operar. No, no. La belleza no es solamente operaciones cosméticas. Exacto. Sería lindo hacer un Miss Venezuela con las chicas venezolanas del exilio, que trabajan en Montreal, en Los Ángeles, en Vancouver, en Madrid, y que tengan otro tipo de belleza. ¿Me explico? Bellezas intelectuales, bellezas en el corazón, en los valores morales. Me parece que eso es lo que... O sea, pero eso puede ser un concurso paralelo. La que está en el exterior y la que está en el venezolano. Pero no es esa belleza... Tú tienes una hija, yo tengo tres. Sí. No es esa belleza, la del corazón y la del espíritu, mucho más importante que la de las medidas... Que la física, pues. ¿No crees? Sí, bueno, lo que pasa es que no ha funcionado. Recuerda que nos interesa, bueno, ganar concursos internacionales. O sea, somos el país que tiene más coronas. Sí. O sea, no lo es mucho mal. Así que en eso creo que estás un poco equivocado. Yo estoy arando en el mar, ¿no? Yo creo. Soy un quijote. No va a cambiar, no va a cambiar. Bueno, yo no lo cambiaría. Yo puedo agregar, agregar un poquito más preparación intelectual. Bueno. Pero yo vería con la misma fórmula porque funcionó. Pero ¿no te gustaría que se hiciera un Miss Venezuela aquí en Miami? Sí, claro. Y me encantaría hacerlo yo. ¡Claro! Sí, me encantaría. Yo no sé, yo no sé si soy demasiado iluso, demasiado utópico, pero me sabe mal que se haga allá. ¿Sabes por qué? Porque tengo la impresión, con lo mucho que quiero a Gustavo Cisneros, a Adriana Cisneros, son una gran familia. Pero tengo la impresión de que Benevisión allá no es una cadena independiente. En los últimos años han sido muy suavecitos con la dictadura. Es que el país no está independiente, hablamos ya al principio, ya que nada está independiente. Por eso, claro, yo te entiendo. Pero entonces tampoco el concurso es independiente, ¿me explico? Sí, sí, te entiendo. El concurso termina siendo una prolongación de un canal que apoya al régimen. ¿O Benevisión no ha sido chavista todos estos años? ¿Preguntéle a tu amiga Adriana? Te lo pregunto a ti. Es que no lo sé, pero es lo que se dice. Yo veo sus noticieros y yo digo que sí. Mucha gente comenta eso, pero... Ellos llegaron a la conclusión de que si hacemos lo mismo que Radio Caracas, nos quitan la licencia. Es lo que es, ¿no? Es lo que se dice, sí. ¿Te quieres quedar un ratito más? Sí, claro. ¿No te quieres ir? No. Eres una valiente, la estás pasando bien. Sí. Después de la pausa te voy a preguntar por el libro de Ibegis Pacheco. Me encanta. La meca de la corona. Estoy esperando que me preguntes por eso. Sí, a mí me gustó mucho. Y yo creo que ese libro tiene dinamita pura. Regresamos con Giselle Reyes después de la pausa. Estoy conversando con Giselle Reyes, que ha dedicado los mejores años de su vida a Miss Venezuela. 25 años, ¿ah? Instruyendo, educando a Misses en Venezuela. Estamos hablando, por supuesto, del escándalo alrededor del concurso, pero también de su país. Antes de Ibegis Pacheco y de su libro Las Muñecas de la Corona, que es una novela, por lo tanto es ficción, pero que cuenta muchas verdades. Yo te iba a decir algo crudo. Yo tengo tres hijas. Dos de ellas ya mayores de edad. Viven en Nueva York. Si una de ellas me dijera que está saliendo con el hijo de Maduro, con Jorge Rodríguez, con el general Padrino. Ay, Dios mío. Me da taquicardia. Me muero. Me muero. Yo sentiría que he fracasado como padre. Yo diría, pero ¿cómo es posible que una de mis hijas se enamore de un sujeto tan moralmente cuestionable, para decirlo suavemente? Tú tienes una hija de 14 años. Algún día va a ser mayor de edad. Claro. Algún día se va a enamorar. Quizá no va a ser candidata a Miss Venezuela. Quizá no va a ser modelo. Ella será una mujer libre. Y de carácter fuerte como su madre. Pero si te dijera, mamá, me he enamorado del hijo de Chávez. Mamá, me he enamorado del hijo de Maduro. ¿Tú lo tomarías como una buena noticia? No. Yo la saco al país inmediatamente. Te espantaría. Porque se enamoré rápido. Claro, me daría miedo. ¿Por qué? Porque amo a mi hija y tengo que cuidarla y protegerla. O sea, no te gustaría verla ennoviada con personas de tan repugnante reputación. No me gustaría verla de verdad con una relación con ningún político en este momento de mi país. De ningún lado. Porque está peligroso todo y lamentablemente hay gente vengativa. Pero no sería lo mismo que nuestras hijas nos dijeran me he enamorado de Capriles. Eso no es lo mismo. No es lo mismo decir me he enamorado de Capriles que me he enamorado de Jorge Rodríguez. Mejor que se enamore de un compañero de sus estudios y ya está. Sin política. Sin política. Ahora, entonces, la pregunta que se desprende de los anteriores. Si tú no quieres ese destino amoroso para tu hija, ¿por qué si lo aceptas para tus hijas putativas las mises del concurso? ¿Me explico? Ellas no son mis hijas, son mis alumnas. Pero han pasado por tu guía, por tu protección. Pero me va a hacer caso, ninguna de ellas me va a hacer caso que yo le diga, mira, te tienes que enamorar de este hombre. Porque es tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Tú crees que me van a hacer caso a mí? No. Pero al menos intento. Tendrán sus mamás que sus mamás se los diga. Su mamá, no yo. Yo soy la profesora. Yo estoy para que caminen bello, se sienten hermosos, hablen bonito y con seguridad. Eso, para eso estoy yo. No para decirle que se desamore de alguien porque es malo, porque está delincuente. Pero tú tienes un poder sobre ellas. Te ven para arriba. Influyes en ellas. Podrías tratar también de que sean buenos seres humanos. Buenas ciudadanas de tu país. Que estén del lado limpio de la historia. No con los malos. Eso prefiero dejárselo a un psicólogo que esté preparado para eso. Ah, un psicólogo. Sí, prefiero. Cada quien en lo suyo. Ok. Va a tener que ser una junta de psiquiatras, ¿ah? Ah, bueno. A como va la cosa va a tener que ser una junta. Porque son un montón. Si me dijeras que es una, pero es que es un ramillete de chicas en noviazco en Chavín. Sí, hay varias, hay varias. ¿Leíste el libro de Ibelle y Cepacheco, Las muñecas de la corona? No, no lo leí, pero lógicamente me han comentado. Referente a la historia, que es ficción, pero... Es bueno, ¿eh? Debes leerlo. Lo voy a leer, lo voy a leer. Deberías regalármelo. Si quieres, te lo regalo. ¿En serio? Sí, te lo regalo. Me encantaría. Ahora, Osmel no sale muy bien parado, ¿eh? Bueno, no es ficción. Supuestamente ahí no debería estar ni Osmel. Si es ficción... Cambia los nombres, pero los personajes son reconocibles, quiero decir. Yo no sé, yo no lo he leído, pero sí hay un personaje que es una tal Anastasia, mano derecha de Osmel Sousa, que supuestamente es Giselle Reyes. Y yo sé, claro, es lo que la gente me escribe por las redes sociales. Y digo, Dios mío, ¿quién es esto? Yo sé, claro, primero que yo nunca fui la mano derecha de Osmel. Claro, yo era la persona que tenía a su derecha para escoger una Miss. Pero yo era una persona que estuve con él... O sea, yo no estaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con él. O sea, por ejemplo, la persona que maneja mi vida, sabe mis cuentas, sabe lo que yo hago, sabe cuando me deprimo, cuando me despecho, sabe todo. Bueno, no era su pareja, pero era su mano derecha y su mano izquierda. Estabas a su lado siempre. No, solamente en los momentos de los castings, para escoger a la chica y para que me diga, quiero que camine así. O mira, quiero que camine tal cosa. O sácale provecho a esta niña, sácale, brille que brille mucho. Más nada. Claro. Ahora, yo no sé, no lo he leído. Cuando yo lo lea, yo te diré mi opinión. Cuando Omel, según la novela, cuando Omel concertaba estas citas, como tú dices, Omel tampoco obligaba con una pistola en la sien a las chicas a ir a las casas de estos mandoleros. O sea, él simplemente lo que hacía era... 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 Era Waze. ¿No? No, la vía más rápida, menos congestionada, entre un chavista lujurioso y una chica que necesita dinero. Era Waze. ¿Cómo llegar? No sé, no sé los demás personajes, porque lo que, claro, la gente me escribe como que, mira, tú eres fulana, Anastasia, no sé qué. Yo, bueno, no sé. Y la verdad que yo digo, bueno, mira, es ficción, es ficción. Yo no, 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 si yo lo pudiese leer, en esto te dijera, mira, yo lo leí, te digo, mira, ha pasado esto, esto, pero es que no tengo ni idea. Dime tú más o menos... Lo más pesado es lo que te digo, que a Osmel, al personaje de Osmel con otro nombre, lo dejan como, como alguien que básicamente dirigía una red de lujo de prostitución, para decirlo. Bueno, pero también me lo dijeron, digo, bueno, pero qué mal lo hice, porque dónde está mi yate, dónde está mi avión, dónde está mi mansión. ¿Tú no eres una mujer rica? No, para nada, yo trabajo muchísimo, yo comencé pidiendo cola, cola, ¿saben lo que es? En la guaira pedía cola porque no tenía carro, cuando tenía 15 años. O sea, yo era una muchacha que yo he ido trabajando, por eso es que es tanto mi dolor en esta situación, porque yo tengo una trayectoria impecable. Entonces, digo, no puede ser que esté pasándome a los 51 años esto, increíble. ¿51 años tienes tú? Sí, aunque no parezca. Me parece que tuvieras 38. Ay, tan bello, tengo 51, claro. Claro, comencé con una academia, tengo ocho academias de modelaje, he preparado mises internacionales. La última misa que preparé era de tu país, Perú, que quedó finalista en el Miss Universo. Entonces, no puede venir una persona, cualquier persona a hablar de repente del trabajo de Giselle Reyes y manchar mi trabajo. ¿Y de qué te ha acusado, me hice, de ser parte de esta red de prostitución? No, ella no lo hizo, no, no, ella no. Eso aparece en su libro, que es ficción. En la novela, claro. No, la persona que ha acusado es Patricia Poleo. ¿Qué ha dicho contra ti, Patricia? Que es una proxeneta, nada más y nada menos. Que tú eres una proxeneta. Sí, y tiene las pruebas, las denuncias, las demandas. Y de verdad que, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y pedirle que me invita a su programa. Me encantaría, Patricia, que me invita a su programa. Ah, caramba, ¿estás dispuesta a ir? Me encantaría ir. Y tú, digamos, no hay pruebas que tengan asidero respecto de esa acusación. No, no, yo no tengo miedo de nada. Me gustaría muchísimo que ella me invitará a su programa. ¿Nunca nadie te ha dicho, ofrezco esta cantidad de dinero para acostarme con una de las chicas de tu agencia? Jamás. 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 ¿Ni te han hecho a ti en tus épocas de juventud y esplendor una propuesta así de indecorosa? No, no, nunca. ¿Nunca? A mí no. Ahora, cuando hacías cola, paraban rapidito, me imagino. Sí, rapidito. Esa época se podía pedir cola. Una chica de 15 años haciendo cola. Sí, porque yo vivía en La Guaira, donde está el aeropuerto. Había 10 autos parados ahí peleándose para... Duraba 3 minutos aproximadamente pidiendo la cola. Porque no tenía carro y comencé muy joven en la universidad. Pero ha salido de abajo. Sí, sí. Por eso que estoy acá. Y quiero estar donde Patricia y quiero decir mi verdad. Porque no voy a permitir que mi trabajo de 30 años venga dos o tres personas, y personas que ni siquiera tienen la cara para decirlo, a tumbar todo lo que yo he hecho. No lo voy a permitir, porque es falso. Si fuese verdad, pues yo con huir me basta. Con todos los yastes que tengo, los aviones, todo lo que hice, con todas las ventas de mujeres que supuestamente yo hice, eso es completamente falso. Entonces, por eso estoy aquí. Te agradezco mucho por haber venido. He disfrutado de nuestro encuentro, de nuestra conversación. Estoy seguro de que eres una gran mamá y de que quieres para tu hija lo mejor. Y espero que la organización Cisneros siga trabajando contigo. Me parece que eres una señora muy honorable. Muy honorable. Ay, gracias. Muy honorable. Y yo soy un hombre felizmente casado y muy enamorado. Pero si algún día vieras a una señora como tú haciendo cola, a ti te llevo hasta Palm Beach. Hasta Palm Beach. Un aplauso para ella, por favor. Ya regresamos.